El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de presupuesto de egresos para 2025 presentado por la ministra presidenta Norma Piña. El presupuesto propuesto ascendía a 5.922 millones de pesos, pero fue cuestionado por no contemplar los ajustes derivados de la reforma judicial, como la eliminación de fideicomisos y la reducción de sueldos de altos funcionarios. También se criticó que no se ajustaba a la Ley Federal de Austeridad Republicana, al mantener asignaciones millonarias para seguros privados. El proyecto incluía un incremento debido a la inflación, recursos para ajustes salariales, el pago de pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios, pero no preveía la creación de nuevas plazas. Tras la negativa, la ministra Piña se comprometió a reelaborar su propuesta y presentarla nuevamente el próximo martes, con la esperanza de cumplir con las expectativas del Pleno de la Corte y la normativa vigente. En paralelo, durante el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra Piña alertó sobre el riesgo que corre la justicia imparcial en México debido a la politización del sistema judicial y la erosión de la certeza jurídica. Destacó que estos factores no solo afectan a los ciudadanos, sino que también minan la confianza en el sistema judicial, lo cual es crucial para el desarrollo económico y social del país. La ministra subrayó la importancia de la independencia judicial como pilar fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos. Finalmente, Piña reafirmó la importancia de la división de poderes y de que la justicia esté siempre al servicio de la ciudadanía. Señaló que en las circunstancias actuales, el Poder Judicial debe demostrar su compromiso con la sociedad mexicana, actuando con profesionalismo, integridad y un profundo sentido de responsabilidad. Piña reafirmó la importancia actual타. Piña reafirmó la importancia dental yировó la gradersiones que компании